¡Eso! Luis San Juan Tenemos la formación de los equipos que ya están dispuestos a empezar al terreno de estrellos empezamos por la visita el cruce central con lo de formación de la estrellita con el centro de uno a el Luis Caparazzi 2 Luis Caparazzi 2 Luis Caparazzi 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 Vamos comadron la historia ¿L landfill impactó? Luis Caparazzi Wil 있죠 Luis Caparazzi Perfecto señora y señor después de la palabra del presidente del CROTEC Group Consorio Libertad el señor José Antonio Juan y volvemos a meternos en el estadio Apostalto Libertad aquí en el estaio conseguitivos del Pubblico saludos de los protagonistas ya esta Santiago confidential ya está esta quinta ...� ... mantиком en ataque hasta acá libertad años caídos atención Velázquez para el primero por arriba fuerte y alto Agren lo ha dado en el contención atención Cafaratti alineó sobre su caña izquierdo porque es peligroso el tiro libre atención habla Cudder habla Rinaldo hay jugada preparado o directo al arco no preparada preparada a ver vamos a ver correndo ahora en minutos 15 a Rinaldo levanta Rinaldo oh 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 cerquita va Ceja que ahora Ceja viene Ceja cambio de pierna Ceja tres dedos a la área aguanta Velázquez la tercera la vencida no la tercera no es la vencida se debió un hombre de Central Córdoba hay correr para el equipo deportivo libertad acaba de perdérselo está cada vez más cerca pelado no te agarres no di es masaca che la hicieron el tiro libre la pelota de Saucedo ojo con Saucedo de media distancia Saucedo oh oh potente correa jugando el gol está por afuera viene Puder correctísima veba Puder 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 levanta el balón solito Ravino no de una Mati de una Mati ahora espero que no contra la libertad pero que mal parado muy mal escalonado libertad no hizo balance en esto si no hizo balance se fueron todos con la lanza hacia arriba quedó realmente muy mal parado la contra del equipo santiagueño diga que no tuvo usted en la asistencia dice está lamentando el volante santiagueño de haber tenido precisión lo hubiéramos ganado realmente caro estamos hablando de Saucedo uno de los mejores volantes que tiene el equipo santiagueño quien encabezó la contra se equivocó la asistencia hacia el medio casi casi está descompensado raro en un equipo virtualmente ordenado ahora querías ver de nuevo Pablo dámela dámela Pablo mirá mirá el espacio en esta silla al arco Kuder Kafferati rebote para Antonelli 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 otro vez para Kuder ese tiempo del primero señores señores al fondo santiagueño por allí los bombos que suenan también en la cabecera sur del estadio donde está la prueba de Mutual Libertad ahí estaba intentando ¡oh! cabezazo señoras y señores Antonelli y el travesaño Antonelli y el travesaño un caño acá Nibi ah Nibi no Nibi no ah Nibi 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 ojo con su vení cara ahí estaba intentando Carvajal para el primero Carvajal ¡GOL! 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 lo está en tu análisis encabezazo ¡GOL! 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 ¡Babuñague! ¡GOL! estamos acá en cana Mariquito Antonelli va Marcos Quiroga va Marcos Quiroga falta Tiro libre y Carvajal para el 5 eh ¡GOL! la libertad va a centrar por los dos enganche tras el pasaje de juego de Victoro lo complican a Pageoni que no hace pie para frenar a los dos por eso es la intención de la fuerza en la libertad Tiro libre para Dios, data 38, gran poquito no, vamos a ver, le pide rematar a largo muchacho, la media distancia también es buena, tocará al lastra con Ceja, no solamente el goleón con presión, ahí está, Ceja, cabezazo, por arriba el reto, no le juzgan pasar para Núñez, gol, gol, pleito iniquilado, gol. Venazquez quiere, Venazquez, querida Antonelli, Venazquez para el defunto, ahí está, Quiroga, gol. Ah, la cantada de Marcos, no más cuánto, barraba la oportunidad de Marcos, cara a cara otra vez, Caparatti, decisión prohibida de Marcos Daniel, una jugada de lo que Venazquez se dio para Marcos, pegaba Marcos, no sé si no estaba bien, eh, pero libre en el fondo para el equipo perro, es el Caparatti. Qué partido, qué categoría difícil está el argentino, no te perdonan los errores, hoy libertad, más allá de que individualmente por allí, hay jugadores que no estuvieron a la altura de lo que pueden dar, jurídicamente. No sé si no, ese pan carísimo, eso es lo que le hizo a Marta. Va, Caglieri, va, Dery, Caglieri, ahí está Dery, ahí está Dery, ahí viene el agarrado, ahí está Dery, cae Dery, penal. No, se lo hagan, no, no. Penal en a Dery, Caglieri, el penal se lo cometió el número 13. Desde Leco dijo, como va el partido, 3 a 0, bueno, vengan. Penal para libertad, podemos tocar con tensión, al finza la trabóndita, ahí con pinta. Bueno, el tiro libre, el Caparatti, pinta de espinoza, va Antonelli. Caparatti, Caparatti, enorme, estupendo, fenomenal, con el cal izquierdo. Va a venir el tiro libre, le pega Lastra, directo al arco. Pegó un entravesaño, ¿no?